¡Hey! ¿Cómo están? ¡Estamos en Classy Bros! Como saben, vamos a explicarles, los lunes son de retos, así que vamos a hacer unos retos del limón, del huevo, del aceite. Ahora, para ver cómo consiste este juego, vamos a jugar un juego aquí que lo descargamos en la Art Store, llamado Charadas. Y bueno, vamos a escoger la categoría y el que haga más puntos ganará y el otro tendrá que cumplir el reto. Así que comencemos. A ver, vamos a escoger una categoría aquí. Animales. Es lo más fácil. Vamos a entrar a animales. ¿Quién primero? Yo, yo comienzo. Tú tienes que describirme, ¿ya? El que haga más puntos gana. A ver, ¿eres un insecto? ¿Mosco? No. ¿Mosca? Sigue. Que vuela. Se acerca la luz. Ah, ya polía. Ya bien. ¿Eres un pájaro? Que... Que rosado. ¿Flamengo? No, no, no. ¿Paso? Sí, paso. Un animal chiquito que tiene con su cola una pinjita. ¿Scorpión? No. Es como... Como tu cara. Pasa, pasa. Ya, ¿es un animal doméstico? Perro, gato. Bien. A ver, vamos a ver cuánto dicen. Dicen tres. O sea, él tiene que ser cuatro para ganarme o dos, si hace dos pierde. O tres para empatarme. A ver, vamos a volver a jugar. Hacia abajo es correcto. Ya. El que vive en Egipto, el que es jorobado, un animal de cuatro patas. ¿Camello? Sí, muy bien. Pasa, pasa. Pasa, no lo sé. Ya, el niño mal que se parece al rinocerente, sigue diciéndome. Rinoceronte. ¿Qué más hay? ¿Ves cuando está? ¿Cómo se llama eso? Rinoceronte, a ver. No, ¿cómo se llama? Escúchame, ya, olvídate de eso. ¿Cómo se llama cuando te da? Rinoceronte. Hipopótamo. Sí, bien. Ah. Correcto. Va dos, va dos. Ya, es que es el animal del Cusco, del Cusco. La llama. La llama a otro, sigue. Otro Cusco. La ave, un ave, un ave. Ah. Hizo dos, hizo dos. ¿Qué era? Camello y el hipopótamo. El león de mar nos dice. Hizo dos, así que él va a escoger el reto que quiere con el cual... Quiere empezar con... El limón. Bueno, seguimos con el siguiente reto. Y vamos a jugar otra vez charadas. Vamos a darle, a ver otra categoría. Superiores y villenos. ¿Te parece bien? Ya. Bueno, es premium, no podemos jugar. Error técnico. Y escogimos películas, a ver, yo voy a comenzar primero. A ver. Es de un viejito que, con un adolescente, que viaja a otros lugares. Ah, ya, en la película esa, la del niño. No, del niño no. Entonces, ¿cuál? Ah, pasa, pasa, pasa. ¿Cuál era? Pasa. 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 No sabe ni una película, o sea, no ve tele. Pasa. Que no entiendo ni nada. Ya, es de... Un chico que quiere boxear. ¿Rocky Balboa? También, pero ya. No, Rocky Balboa, sí, vale. Ya. De un chico que quiere boxear. Bueno, hice una. Escumina. Hice una. Ahora le toca. Hice una. Ya, ahora le toca a él, a ver. Pasa. No lo sé. Ya, ¿cómo hacemos la nueva canción? Eh, la de track, la de Buck Bunny. O no sé si es de... Anoche, me acoteco, no, 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 no. ¿Esto ha sentido? Sí, pero... Sí, sí, sí. Pasa. Pasa. ¿Querías que subieras arriba? No, pasa, pasa. Ah, eh. Pasa, no veo ni una película. Yo. No, es tele. Pasa. ¿Y a cómo se llama lo que usa la mujer para ir a una fiesta? Levantado. Tacones. Ya, bien, bien. Esa es la primera pregunta. Y cuando, por ejemplo, por ejemplo, cuando yo estoy acá y otra está, ¿qué es? Estamos. Se prende. Adelante. Lejado. Bueno, hicimos uno a uno, así que... ¿Piedra, papel o tijera? Piedra, papel o tijera es lo más justo. Bueno, comenzaremos con el piedra, papel o tijera. ¿A la primera o a la tercera? A la tercera, a la tercera. Ya, a la tercera. Piedra, papel o tijera. 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 Vuelta una. Ya una. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¡Ah! ¡Le gané, le gané! Para esta pérdida escogí el huevo. El huevo es lo más asqueroso. Nadie se lo puede tomar de todos los youtubers que yo he visto personalmente. ¿Tú has visto a alguien que puede tomar el huevo? No, nadie puede tomar el huevo. Solo en la película de Rocky Balboa, Sylvester Stallone, creo que él tomaba en la vida real. Huevo. Sí, pero bueno, no sé si lo podrá hacer. Tienen que intentarlo, aunque sea que se lo pase todo y lo intente acá. Bueno, aquí llegaremos al reto. Tres, dos... Tres, dos... Tres, dos... Tres, dos... Tres, dos... Tres, tres... 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 Este es el último ¿Por qué vino al mundo? Con el pie, papel y tijera El reto del aceite se viene El reto del Aceite Pueden ver, acá está el aceite Miren, camarógrafo, por favor, graba Es el aceite Bueno, haremos piedra, por favor, el tijera A ver quién gana Esa es la primera o la tercera, ¿tú qué decidas? La tercera No dejaré esto por acá Bueno, piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Una Piedra, papel o tijera Dos Piedra, papel o tijera Uno Dijo tres No, no huele mal Piedra, papel o tijera Tres, ahora sí tres Toma todo, yo no voy a cumplir ni un reto Gracias a Dios Es, tiene una triste vida Bueno, hemos tomado una decisión Aquí estamos grabando con el celular también Para ver nuestras reacciones Y bueno Como les expliqué, hemos tomado una decisión Y como él cumplió todos los retos Yo voy a decidir tomarme el aceite El aceite yo voy a tomarlo Bien Está medio loquido Tor feudal El aceite es Tres, lo que yo le puedo dar Oh, 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 oh